hola una vez más rutineros y deportistas hoy de nuevo os traigo a este canal de fitness y main rimón una rutina con fitball y pesas en caso de no tener feedback se puede hacer en casa con una silla preparados para hacerlo pues vamos allá nos colocamos en la pelota de forma que quede tu cuerpo alineado con tu cuello y piernas aquí vamos a activar a la vez glúteos piernas a la vez que estamos trabajando brazos fijaos a la posición de las pesas que colocamos ahí las manos como si fuese la posición que ponemos en el manillar de una bicicleta y comenzamos a abrir serían 16 repeticiones del anterior ejercicio y 16 repeticiones de este otro que hemos cambiamos la que cambiamos la posición de las manos para trabajar más el pectoral y trabajamos ahora tríceps doblar codo y estirar codo todo esto manteniendo la posición de glúteos y el abdomen fuerte es un gran trabajo de brazos y piernas de todos los ejercicios 10 y 16 repeticiones que haremos unas tres series haremos trabajo ahora de abdominal y haremos un redondeo de la columna mientras contraes tu abdomen y fíjate que para dar más estabilidad separa un poquito las piernas y basculas la pelvis ruedas la pelota si no ruedas la pelota te vas a desequilibrar y te vas a caer hacia atrás subimos las pesas y cuando redondeo es cuando bajo la pesa hacia adelante para equilibrarme y para hacerlo a los lados es para contraer la cintura para trabajar cintura de este ejercicio y de la anterior que lo hacíamos al centro y a los lados haremos 16 de cada uno y de todos ellos pues son tres series si vemos que nos molestas en la zona lumbar es preferible que no lo hagáis porque ya que no hay un profesional ahí a vuestro lado para corregir os es mejor que no lo hagáis trabajamos ahora nuestros glúteos para conseguir levantarlos un poquito y tenerlos bien a tono con los pies en la pelota y elevamos grande hasta alinear tu cuerpo con piernas es un buen ejercicio este otro implica también mucho los isquiotibiales y bueno de la anterior haríamos unos 8 y de este de 4 a 6 porque éste al doblar las piernas es bastante duro y un ejercicio más que es para trabajar los glúteos más las partes del lado glúteos más bien medio y pequeño haciendo un movimiento pequeñito hacia delante hacia atrás y fíjate que está en la planta de los pies juntas con las piernas separadas ahí lo haremos también 8 repeticiones y de cada ejercicio unas 3 series bueno y aquí tienes nuestra rutina con feedback para tonificar brazos y piernas recuerda que los likes son súper importantes para mi canal y para seguir viendo vídeos suscríbanse muchos besitos y recuerda suscríbete en el botoncito rojo y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos la semana que viene